¡Opa, la tragedia! Bobby, Manolo Ha sido un placer, quémate las veces que quieras Esta cita Se acabó, no me has caído bien No me has invitado a cenar Lisa, estás un poco anticuada, sinceramente Esto es un día normal En la oficina, no hay más ¡Opa, opa, opa! ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! ¡Cómo me gusta! A veces me da esta cosa ser tan bueno Mira, 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 mira ¡Pumba! El típico perro del vecino que se caga en tu Porsche Y luego vete a decirle algo, ¿no? El típico Mira, chaval, te meto una hostia Pero... A ver Pero directamente Y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano Nos dejará entrar Venga, y uncle, hasta ahora Capítulo 4 El paciente Y usted es una alucinación Mira, chato Antes de nada Me envían ofertas En inglés encima De gente que Sabe diseño gráfico Y tal y cual ¡No! Me cago en Dios Me he equivocado de botón ¡Joder! ¡Qué cagada, viejo! ¡Corre! ¡Corre, viejo! ¡Joder! ¡Qué cagada, tío! ¡Opa! De un tiro Buah, es que Encima, como no tiene cabeza No creo que se levante, sinceramente Por lo menos no de momento Es que lo he dicho, tío Estamos chetadísimos, eh Bueno, en fin ¿Qué me lío? Eso Ofertas de Pues eso, para personalizar Los emoticonos Que todavía no tengo Porque no tengo ni el partner En Twitch Las alertas Absolutamente todo, ¿vale? Esto es granada ¿Sabes qué pasa? Que yo A mí me gustaría abrirlo Mira, me la voy a jugar Voy a intentar abrir Hasta el máximo ¡Ah! Vale, ya decía yo Vale, sí que se puede Lo que pasa Mira, pues De estos cofres Creo que otros dos Me he dejado Por ahí atrás Otros dos, más o menos Pero bueno No se puede volver atrás Es un juego lineal Es lo que hay, ¿vale? También te digo que, bueno Tampoco es que me haya perdido Aquí la vida, eh O sea Me he perdido Igual munición Y... Y así, sin más Oye, el... El pavo este igual Quiere un botellazo en la cara, ¿no? Pregunto Un buen botellazo Igual... Igual enchufo, eh Vale, hay que explorar... Voy a explorarlo todo, obviamente Pero todo Todo, 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 todo Eso, listo Falta Este casoplón Ese casoplón de ahí Y esta casucha de aquí Vale Vamos por aquí un poquito GG Poquito a poquito ¡Hostia! El fantasma Hostia, eso no me lo esperaba, eh O sea, un fantasma Mira que tú El que está viendo esto Eres bastante fantasma Pero en el juego Cuidado Hombre, eso lo voy a apuntar Lo sabe Jesus Vale Eh... No puedo romper Toma No vamos a encontrar a nadie Hasta que no me dé a mí la gana Por cierto No podré No podré cambiar No No Qué mierda, eh Iba a decir cambiar el zoom Pero qué va, qué va El zoom se queda como está Muy a mi pesar Vale Un poquito de esto Cruzamos un poquito Solo un poquito Nada más El detective Castellanos Cuidado, eh O el inspector Castellanos Tiene planta El tío Vale Para esconderme Paso Yo no me escondo Nota de un lugareño Se han llevado a Norman De repente Dejó de gritar Todas las noches Escucho sus gritos Bueno, escucho gritos No los suyos Sino gritos en general Sé que si no sigo escondido Seré el siguiente Hostia Gritos, eh Pero Claro Es que todo esto Es porque la gente Se estaba transformando En esa especie De zombies De muertos vivientes O de De lo que sea Vale Infectados Diré yo Pero Mientras esa gente Se transformaba Los otros No estaban todavía Transformados ¿Sabes? Es que A veces me veo En la pantalla De Twitch Y la veo Un poco petada Tío No sé si petada Pero Pega como tirones Tío Y por ir en 60 frames No debería de pegar Sus tirones Y es verdad Que en este juego En concreto Ir en 60 frames O en 30 Se nota Pero no tanto Como otros juegos O sea No tanto como un shooter Tipo Call of Duty O así ¿Sabes? No tanto Porque como el movimiento De los personajes En general Es tan lento Vale Antes de ir al centro Del mapa Vamos a bordear Todo Hostia Vale Se ha metido por ahí Retiro lo dicho Antes de ir a lo principal Vamos a ir a lo que no es principal Porque yo tonto Soy un poco Pero no mucho Sebastián Castellanos Bueno Si leyésemos Todas estas cartas Imagino que nos enteraríamos más De la psicología del personaje De Sebastián De momento no voy a ir aquí Pero lo que pasa Es que me parece Un poco Innecesario ¿Sabes? O sea Me refiero La psicología del personaje Es básicamente Un detective Que puede estar hasta los cojones O no De su trabajo Pero Le están pasando cosas Muy raras Y ya está Calla Calla Tranquilo Vale Ese es el médico Ese es el médico Que le está diciendo al chico Pues que se calle Que no pasa nada Pues no No era él Yo me la juego Como el que más O sea No espero A ver el patrón Del enemigo O alguna mierda No, no, no Un momento Tío Estamos completamente locos Es que mira, mira Voy a hacer esto Ya veréis Hago esto Y va mejor Uf El hacha Huye el hacha El hacha peligrosa Vale Aquí ya no quiero abrir Muy A saco No quiero abrir Muy a saco Porque El loco de abajo Nos va a escuchar Aunque con el hacha No sé si Guansoteo a todos Sabes que pasa Que voy a hacer ruido Vale Voy a hacer ruido Vale Voy a probar Es que me parece un poco También puede ser por esto O por esto Que hace un error Al final En el ordenador Es muy Dependiendo O sea Depende de muchas cosas Sabes Está a 2K También Vale El tema de romper cajas En general No No hace ruido En general Vale Parte de arriba listo Si Parte de arriba listo Vale Bajamos La cámara es un poco Un incordio Ah que tengo Las jeringuías Al máximo Tócate los cojones Tampoco sé Si la luz La ven Vale Esto es para pirarse Como cambia La iluminación El tono De colores Y todo Diría que si rompo Esta caja de abajo Aquí si que me va a escuchar ¿A qué es cinemática? ¿Qué hace este tío? Valerio ¿Pero qué Valerio Ni Valeri Anda Tú estás completamente Bobby Bueno Cositas ¿No? Sí Sí El mítico La mítica operación Chilling Está haciendo Sí 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 El bigotudo El bigotudo El de siempre A ver bigotes Bigotes Ven aquí anda Mira bigo Mira eh Bumba ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Bumba Opa Madre de Dios Mata a 30 enemigos Que no puede ser que le mate de un tiro Tío Lo de la probabilidad está completamente roto Completamente roto Vuelve a la vida ¿O cómo? No Es el pasado esto Vale Buah Se va a arrancar en la cabeza ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Sí Madre mía Una llave Y la necesitamos para abrir la puerta donde está el otro O algo así Tío 500 por una mierda Hay que ir a por la llave Tío Buah Y te dicen para cortar ¿Eh? Ah bueno Lo hace solo el tío Pensaba que Ibas a tú Tener que clavar Y Y rajando poco a poco ¿Sabes? No lo hace el tío solo Vale, vale Hostia Por favor Bobby Te meto una Pues te meto así Vale Ese susto ha sido súper gratuito O sea No vine a cuento de nada No es un enemigo Porque está muerto Y tampoco Te va a dar pelea O sea Es un susto Porque sí Por asustar al jugador Punto Por querer asustar Tío La chetada que llevo Solo mejorando Capacidad de cargador Reserva de cargador Extra Y impacto crítico Sin mejorar Precisión Velocidad de recarga Ni daño O sea Por favor Tío O sea La build Más chetada De todas Encima sin esfuerzo No me jodas Tío Vale Esta casa GG Well played Otro hacha Vale Espérate Espérate La puedo dejar Si Si la dejo La dejo Vale Todo explorado No O sea Explorado Explorado La casa gigante Explorada La pequeña Y queda esa Vale Queda por aquí esto Bobi Bobi Por favor Por favor Bobi Este tío se cansa Se cansa Tienes que hacer como que te va a dar Eso es Opa 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 Y si no llego a hacer nada con la pava La mata ¿Dónde está la pava? Hola Bobi Hola Zardy Me encanta porque los cerdos siguen aquí Hostia Está un poco returbio el juego ¿No? Un poquito Returbio Está un poco returbio el juego No sé Vale Para aquellos Que les dé Rabia Que juegue Ahí va Era Era un fantasma Pero entonces ¿Cómo les va agarrando el zombie ese? Si era un fantasma Rarete ¿No? Bueno en fin Que Por esta mierda de secundaria De ayudar al Al alma en pena De la pava Porque no quería morir quemada No sé qué Me han dado Mil De monedas Bueno mil de De fluido cerebrico Fluido cerebrico Ojo cuidado No ¿Cómo se llama tío? No se puede saber ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Información No No se puede Tengo Tres mil ochocientos ¿Me renta ir ahora antes de la casa? Me renta ¿Por qué? Porque no sabemos Cuando voy a poder Volver a venir El hacha La dejamos aquí Para cuando vengamos Ven te digo El doctor este No puede venir conmigo Así que Si le viene un enemigo Que le den Vaya Vale También te digo No sé por qué Me ponen esto así Si yo ya estaba aquí Vale Lo de Lo del pavo Lo de la llave Si que era secundario Si O sea era Pues sin más Esta última Cuidadito Cinco mil Ya está Cuando una persona sabe No hace falta hablar No hace falta hablar Cuando alguien sabe Sabe Y punto Ya está Enemaste Cinco mil Tú Qué bueno que soy Tío Una pregunta ¿La cámara va a ponerse Más cerca todavía? Es una pregunta Que tengo Sin más Sin ánimo de ofender Mira Otro que Que ha desaparecido Que es este Conducía Hacia la ciudad Igual El tema es que En la ciudad Por culpa de El fantasma Ese El espíritu Maligno Ese Por culpa de Ese La ciudad Entera Está poseída No lo sé Tengo 8800 De momento No he mejorado Ni salud Ni aguante Ni nada Y no lo voy a hacer Vaya Físicas De momento Me dan Completamente igual Porque como Puedo aguantar Con lo que llevo Ahora Prefiero mejorar Todo lo demás En cuanto En cuanto Armas Impacto crítico 9000 Podría Esperarme Es que es muy caro Pero creo que es mejor Que mejore esto La capacidad de cargador Daño no Porque como voy a impactos críticos De nada me sirve Que una O dos balas Bueno de hecho Si es un 50% Sería una de cada dos Que la primera bala Por ejemplo A mala suerte Sería la segunda La que Le reventaría la cabeza Y moriría en instante No me sirve de nada Que la primera Haga más daño Si que es verdad Que contra los bosses Por ejemplo El impacto crítico No se si va a influir Matar al instante No creo Pero igual le hago Un poco más de daño Pero claro Si no subo el daño No le voy a hacer daño Que pasa Que para eso Está la escopeta Para tema daño Y tal La escopeta Ya lo Ya le va a reventar Yo creo Pistola 3 y 3 Escopeta 2 y 2 4000 Y 4000 Creo que voy a mejorar Estas dos de la escopeta Este arma No me gusta Una mierda Entonces me da igual Esto una No me gusta La mierda Y esta Pues al 3 Al 2 Y lo demás Debería de mejorarlo Es que quizás Hago una De mejorar Incluso Aunque no me guste El arma Creo que los virotes De agonía Si que tengo que mejorar La cantidad Porque tardo temprano Si no uso el arma Aún así Voy a encontrarme Virotes Y no voy a poder Cogerlos Así que Necesito mejorarlo Granadas Y de todo Menos Ceri Menos Ceri Ya te diría yo Pero aún así Son importantes Todo esto Al 2 Mínimo Tengo que tener Todo esto El tema Es que esto Más importante 5000 4000 9000 No me daría No sé No sé qué hacer Creo que voy a mejorar O sea La pistola Al 3 Y al 3 De momento Está bien Escopeta Lo mismo Al 3 Y al 3 Y luego Me mejoro Full reserva Voy a hacer eso Sí Es que justo 4000 Y 4000 Me queda muy bien Esto al 3 Impacto crítico También al 3 Al 3 Y al 3 Pistola Al 3 Y al 3 Esto Paso de mejorarlo Por lo menos Si me sobran Los puntos Lo mejoraré Pero solo Si me sobran Y de la pistola Cadencia Me da completamente Igual O sea Está bien Tal cual Como está Está bien Vale Encima Es una tontería Porque tú cuando disparas La pistola se va para arriba Entonces no te sirve de nada Empezar a disparar como un loco Porque dispararías al techo O sea No te sirve de nada Esto nunca lo voy a mejorar La precisión Tampoco Porque eso es cuestión De tu habilidad Disparas El tiempo que te vas a envolver A poner la mira Disparas Que sí Que luego el punto de mira Se abre Se contrae Y tal Y la bala va más al centro Lo sé Pero realmente no importa No importa Precisión tampoco O sea Que esto y esto al máximo Tiempo de recarga Es útil ¿Vale? Es un Es útil A secas No es muy útil Es útil a secas Porque Tampoco tarda muchísimo ¿Sabes? O sea Vale Esto lo mismo Si me sobra lo mejoro Y lo siguiente va a ser el daño El daño sí Porque el daño es objetivamente mejor Y contra bosses Me va a venir muy bien Porque no creo que los bosses Puedan morir Al instante Lo dudo mucho Pero de momento Cargador Impacto crítico Cargador Impacto crítico Después Reserva en general Con preferencias ¿Vale? Y después ya Daño y daño Esto que leen por culo A lo último Y esto que leen por culo A lo último Sin más Vale 10.000 ya de esto Es que está Es que está rotísimo Está rotísimo Realmente Vale Reservas De esto Nada De jeringuilla Nada Qué mierda Creo que voy a mejorar Las granadas Tío Porque también son útiles Sí O sea Todas mis mejoras Están siendo Para late game No me estoy mejorando A nada Que diga Voy a notarle un montón El daño La velocidad de recarga Tal No Todo es munición Tener más recursos Y algo que sí que estoy notando Pero realmente Es probabilidad Es lo del impacto crítico Eso sí que Eso realmente sí que es Para ahora también Sí He mejorado La La munición ¿No? Sí Voy a pillarme un poquito Esos Quedarían dos ¿Verdad? Esos De que aquí No puedas correr Buf Me tocan mucho Las narices Sinceramente Lo de no poder Correr aquí No tiene mucho sentido Vale Esa tía me va a decir algo Luego aparte Esta es la celda Esta es la celda En la que salí yo ¿Habrá algo Si vuelvo? No hay nada Ah mira Importante Vale En estas celdas Fijo Que hay gente No puedo entrar O sea No sé si ahora No sé si ahora No sé si ahora Pero son No Por ahí no No Pero ¿Dónde está? No No Por ahí no No A ver Llama desde aquí El pavo Fijo que hay gente Que tal y cual Vale Pero bueno What the fuck Muchos pacientes nuevos Y ni una sola Y que problema tienes ¿Eh? Media pierna ¿Qué problema tienes? Opa 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 Vale El tema es Eh Me meto por aquí Antes de volver Me meto por aquí Esto es una trampa fijo Vale Eh Bien O sea Leslie también está aquí Leslie Bobby Bobby No tiene buen aspecto Cuídese mucho ¿Vale? Tócate las narices Que yo pensaba Claro No me acordaba Pensaba que El que estuviese En blanco y negro Era normal Pero que va Que va Pero que va Que va Vale 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 O sea que Una celda Era de Leslie Quiere decir El pavo No se atrevió Ni a salir ¿Eh? Ay Que chape el Yo matar Pero es que tengo Mucha hambre Cerdito Entiéndeme Ay Que penita Me da Acabo de malgastar El hacha Para un cerdo Y yo que pensaba Que me iban a dar Algún tipo De trofeo O Munición O algo O más que munición Lo del ¿Cómo llamo a la moneda Del juego Tío? El Gel cerebral Fluido cerebral Sí Fluido cerebral Yo creo El fluido cerebral Tío Ya sabéis Que cuando me pongo En el móvil Es porque quiero apuntar Momentos Para el short Vale Yo me por culo Ya hombre Aquí estoy yo Que le den por culo Al médico este Vale Bobbys Entro eh Si hay Algún Zombie En la casa Que sepa Que entro Ha bajado Por ahí No me digas En serio Vamos Bobby Vamos Bobby Vamos Vamos Bobby Vamos Bobby Un arpón Ves Mira Lleno Más munición Oye Me están Reventando A munición Tío Ves Ya estoy aquí No sé si A ver No es malgastar Si no es No poder Conseguir Más munición Ya me estoy quedando Sin munición ¿Sabes? Pero es lo que hay Hay que priorizar Las cosas Si no Quien mucho barca Poco aprieta Me gusta tener bien Demunición de pistola Aquí muchas fotitos O sea El fotógrafo Que haya hecho esto Un poco aburrido El tío Aquí está No pasa nada Bobby Que no pasa nada Hombre Bobby Que nombre No No sé Qué pasa I don't know I don't know Bobby ¡Hostia! Que es un invisible Hijo Tranquilo Cabrón ¿Cómo quieres que lo vea? ¿Qué haces cabrón? Buah ¿Estamos tontos? Oye tío Hostia El invisible Tú Tócate las narices Madre mía El invisible No lo veo Muy probable No voy No voy a Estar Eh Sería ¿No? Hasta ahora Ningún enemigo Se ha levantado Después de yo Haberlo matado Esto es más Pues para hacer una Una double kill O algo así ¿No? Yo creo Oye El pedazo de cabrón Este me ha jodido Un bote tan grande Para 300 Pero tú eres un cabrón Tío Ya Ya la mítica Bobby Bobby Hoy ya venimos Ya vino Hoy El Casper Ya vino el Casper A ver Casper Que no le siga Vale Bobby No te sigo No te sigo Ah Que el juego No avanza No avanza Si no Vale Vale Claro No avanza Ups Creo que le he seguido Y para atrás Y para atrás Como que no Amigo Que no he hecho caso Y le he seguido Bueno Pues nada Cositas No hay más Esta Granada No está Sinceramente Granadas No voy a tirar Muchas Pero no hace falta Que sea a mano No es mejor Hacer así O sea De hecho No Es mejor Si La granada A mano Porque aunque la saque No me equivoco Si me hago Si le doy a la jeringuilla Va a tomar Directamente La jeringuilla Bobby 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 Ay por dios El agua El agua No Otra vez Donde antes Con el Sierras Que está pasando Aquí Con el Capitán Serrucho Oye Pero el Capitán Serrucho Por favor Que deje Ya estar El mondongo Ah si Está bien Acabo De tirar Un enemigo Vale Por aquí Trepas Para allá Y por aquí Haces así Uff Soy un Maquinón No puedes No puedes Porque eres Completamente Bobby Vale Entiendo Hostia Me estás Jodiendo En serio No puedes Trepar Este Bordillo Tú debes De ser Completamente Retrasado Como para No poder Trepar Este Bordillo No me Jodas Tío Un momento Esto que acaba De pasar Exactamente ¿Por qué Acaba de pasar? ¿Por qué Me acabo De casi Matar Así Por la cara? Ah Que no me Quedan Jeringuillas O sea Que me Me he Suicidado Básicamente Y no sé Ni de dónde Vienen Tú Qué guapo Tío Qué Qué guapo Qué guapo Tío Pues nada Chavales ¿Cómo quedarse Sin jeringuillas? ¿Cómo hacer Que el juego Sea un poquito Más difícil? Voy a hacer Esta y me va a matar Ya verás Pero bueno Yo qué sé Tío Desde cuándo Desde cuándo Ponen Una palanca Que según La tiras Te mata O sea Qué sentido Tiene eso Otra granada Me gusta Aquí ni nada Vale Podemos trepar Ahora Voy a trepar De lo lindo Vale Y aquí Hay algo Oye ¿Cómo que aquí No hay nada? Yo no entiendo Nada Vale De aquí Ahora trepas Y GG Wellplayed Porque ya está No No me queda Ninguna zona Más Por Mira Como están Las latas Ah sí Sí Son Son las latas Vale Pensaba Que me iba A explotar En la cara Entonces Lo que Lo que estoy Entendiendo Si está bien Entendido Es que tengo que Coger la lata Para algo Tengo que pillar La lata Para ponerla En algún sitio Para incendiar El cadáver Ese Igual No puede ser No me niego No puede ser Que haya que mover Esto así a pata Todo el camino No, no, no No puede ser O sea Me niego Completamente No puede ser Tengo que ir hasta ahí Punto Ya está Todo lo demás No importa Creo que ya está No, o sea Creo que sin más ¿Verdad? Le estoy dando una importancia Que no tiene ¿Verdad? Simplemente es avanzar Y punto ¿No? ¿Qué pasa? Vale Pasa la luz Eso pasa ¡Bof! Oye Soy muy bueno Chico Vale, no Sube otra vez Eso Me deja subir Qué bueno eres El zombi de antes ¡Oy! 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 Me cago en Dios Vale Hostia Cuántos enemigos Me cago en su prima Me cago en su prima La coja ¿Vale? No me lo puedo creer Que encima son inteligentes Tío Tú, tío No me lo creo Que encima Son inteligentes Tío O sea Pedazo de Bobby No pueden venir De por ahí No me jodas Vale De por aquí Si vienen Mira, mira, mira Mira ¡Bumba! ¡Madre mía! Una, dos, tres, cuatro, cinco La Cinco kills de golpe ¡Madre mía! La sexta Cuando una persona sabe Sabe Sabe, no hay más O sea, ya está Me está diciendo que ya está He matado a cinco personas de golpe Cinco personas de golpe Y me dan jeringa Porque me gusta un poquito La chuzación ¿Vale? Debe de quedar algún auténtico Bobby ¿Me dejas? Vale, me deja, me deja El tío este será capaz de trepar Vale ¡Bobby! ¡Opa, Bobby! ¡Aléjate de mi anda! ¡Opa, Bobby! ¡Opa, Bobby! ¿Qué? Ah Y sí que se puede trepar por arriba Yo no sé por qué no lo he hecho antes La verdad Va Yo Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento El tío se ha muerto aquí arriba, ¿no? Aquí no hay nadie No hay nada O sea que sí Hola Hola, Bobby ¿Estamos o qué? Aquí ¡Epa, Bobby! Tranqui, hombre Tranqui ¡Opa! Opa Tranqui Tranqui Tío, ninguno se levanta Y justo este se levanta Ya no Qué palisita, tío Ay, qué palisita Este muro del God of War De rojo sangre Me lo he terminado en GG Well Play Qué palisita que les he metido Qué palisita, tío Uno intenta no abusar Pero es que cuando es muy bueno Le cuesta mucho Porque nada que se enfoque un poquito Ya Ejecuta A todos sus rivales Encima Casi No he gastado nada de munición Solo un poquito Tal Soy muy bueno, tío Soy muy bueno Es así, tío Soy echaterato Uy Algo me dice que aquí se va a mascar la tragedia Algo me dice que tengo unos recuerdos de que aquí se masca la tragedia Opa, la tragedia La tragedia Mira, eh Pabá Espérate un poquito, ¿vale? Espérate un poquito, Bobby Espérate un poquito Mira, te esperas un poquito, ¿vale, Bobby? Te esperas un poquito Así, un poquito Eso es Nada Chilling No No tengo prisa tampoco, eh O sea, simplemente Vamos por aquí un poquito Eso es Oh, no Persecución Qué miedo Tal No sé qué Chilling Chilling A quemarte viva Nada Cuando uno Cuando uno sabe Cuando uno sabe Sabe, tío Ya está No hay más Cuando uno sabe Sabe No hay más, tía Yo lo siento, eh Yo lo siento, tío No sé si me he dejado algo ahí arriba Sinceramente Ufa Es que no te voy ni a esperar, tío ¿Qué te pasa? Con toda la chulería Con toda la chulería del mundo Con toda la chulería del mundo Me da igual Con toda la chulería del mundo Me da completamente igual He conseguido todo lo secundario Y me da igual Mira este como descansa el cabrón, eh Mira como descansa el cabrón, tú Te estás quemando un poquito ¿No crees? Un poquito de quemación ¿Qué? Hostia, estamos locos ¿Ya me dejas o qué? En las taquillas No sé si me he dejado algo, eh Porque en las taquillas Te puedes meter tú Pero igual sí que me he dejado algo, tío Tío, munición al máximo Es que no gasto munición Soy tan bueno que no gasto munición Vale, voy a gastar Ante los virotes de esto Que la escopeta, eh Sin duda Bobby Manolo Manolo, por favor Deja de... ¿Sabes? Déjalo, vale Manolo, por favor Déjate estar, vale O sea, déjate de tonterías No... No Déjate de tonterías Porque la verdad es que no, Manolo La verdad, Manolo Es que no Manolito Pies de plata Manolito Pies de plata ¿Cómo ser una persona Completamente Jesucristo? Eh, Bobby Ya Lo más normal del mundo Esto es un día normal En la oficina No hay más Opa, opa, opa Qué rayada Cómo me gusta, tío Qué rayada, chaval Qué rayada Cómo me ha molado esa sección, eh Qué rayada, chaval Hombre, próximo capítulo Pero, pero de calle Pero de calle Parece que alguien me quiere En el hospital He's watching Ya, es verdad que siempre Termino en el hospital, eh Vale Por ahí vuelvo Pero sin embargo Tengo 3400 Sinceramente Vamos a gastarlo La verdad Vale Vale, sabes que te digo Vamos a leer todos los diarios Va Vamos a leerlos Va 4 y 16 Va Vamos a leerlos Va Vale Por fin Por fin tengo mi placa dorada Detective Sebastián Castellanos Me gusta cómo me suena Cómo suena Me ha costado mucho Aunque dicen que soy de los que más rápido han ascendido Qué ganas tengo de empezar Sé que lo haré mucho mejor como inspector Que como policía de patrulla Y no tendré Que volver a ponerme nunca más Ese maldito uniforme El sueldo tampoco está nada mal El departamento de policía de Crimson Necesita toda la ayuda que pueda recibir Últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar Y mi trabajo es protegerlo Vale, Crimson es la ciudad en la que ocurre todo el juego El hospital está ubicado en Crimson Fijo Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspectora Mira O Mayra Mira Hanson Es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy ha estado a punto de sorprenderme Mirándole Me cago en Dios El trasero Bueno, detective pero 2DQ, ¿no? Casi matan a Mira esta tarde Le disparó un sospechoso Al que andábamos persiguiendo Tuvo suerte de que yo estuviera ahí Se pondrá bien Pero verla sangrar de esa forma Pensar que iba a perderla Sin haber dicho lo que siento por ella Ha sido insoportable Creo que ella siente lo mismo No se puede negar que entre nosotros hay algo Tú, 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 tú Poco loco Sé que va en contra del código de conducta Pero necesito hablarle de mis sentimientos Solo espero no meter la pata Vale La mala noticia es que me han asignado Un nuevo compañero Y la buena es que Mira me dijo que sí Así que era verdad Cuidado Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es un gran detective Y formamos un gran equipo Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo Y trabajar con él es todo un honor A veces tengo la impresión De que estamos Achicando agua De un bote Que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve Parece que cometen 10 más Que se cometen 10 más El departamento de policía De Crimson Debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión De que hay más criminales Que ciudadanos honrados Vale De momento Solo nos han dicho Que le gusta la pava Que es la que aparece con gafas Al principio del juego Creo que tenía gafas Y que el otro Es su compañero nuevo Sin más Esto sí que lo leímos Vale Esto sí que lo leímos Así que me he dejado una nota Sin más fragmentos Me he dejado un fragmento Cagada Cadáveres hallados Oscar, Valerio Experimento Llave normal Motosierra Vale Bueno GG Worldplay Volvemos Que lo necesito Una mierda Nos mejoramos Un tiempo Desde su última visita Nos mejoramos Un poquito Eh Lo que me dé Porque con 3.400 No sé yo A qué me va a dar De la pistola Nada Escopeta Nada Y de reserva Buf Estas dos Nada Jeringas 100% Jeringas 100% Y mira Fíjate que cerillas No voy a mejorarlas 5 me parecen Suficientes de momento Jeringas Al máximo 100% En cuanto tenga 5.000 Jeringuillas Y granada También Porque granadas Tienen pinta De ser bastante útiles Pero sobre todo Jeringa Y luego munición Granadas ya Para luego Me pide solo 1.000 Para la granada Lo voy a hacer En cuanto pueda 1.000 es poquísimo Vaya Si tengo 6.000 Me mejoro esto Sin más Y físicas No puedo nada De momento Así que Esto me da un poco igual Esto está bien Pero no es tan necesario Sería salud Salud y recuperación De jeringuilla Salud cuesta 2.000 Es bastante poco Debería de mejorarme Salud Luego los 1.000 De la granada Y los La jeringuilla Jeringuilla son 5.000 Pero si mejora La jeringuilla La mejora Al máximo Ya sabes Él te está observando No podemos irnos ¿Eso del fondo Es una señora Bobby No llores Bobby De verdad No llores Bobby Por favor Señorota No me llore Tío No le he quemado Porque O sea A ver Ha desaparecido Y se ha aparecido Ahí No creo que Haya sido tan rápida Como parir la puerta Y todo Sabes Pero Señorota No la he quemado Porque digo A ver Voy a gastar La munición A lo tonto ¿Sabes? Bobby De verdad Eh Videogame Te digo Si tú Intentas Intentas Asustarme Pues tienes que entender Que soy una persona Muy valiente Que no le teme A nada En la vida Bueno en la vida En un videojuego de terror En algo ficticio Vale No le teme a nada Entonces Claro Para asustarme Vas a tener que esforzarte Sinceramente Vas a tener Que darle un poco De candela Mi pregunta es Hay invisible Hay invisible Opa Invisible Que te meto una Opa Opale Invisible Opale Vale Oye Me uno A la fiesta Completamente ¿La fiesta? Señorita ¿La fiesta ¿Dónde está? Es entrar yo Y no hay fiesta Oye Pero de verdad Es entrar yo Y no hay Fuego en la hostia Sal Dios Te meto un culatazo Bobby A ver La fiesta ¿Para cuándo? Yo estoy aquí Triste En los lavabos Hay el lavabo Hostia Cazobote ¿No? De mil Solo Me lo esperaba De mucho más Sinceramente Creo Y solamente Creo que sí Pero No lo sé No me hagas Mucho caso Nada Vale Bobby Eso es Vale Vale Como veis Estoy completamente Atemorizado Voy agachado Por miedo A la repercusión De que Algo me escuche Vale Eh Bobby Bobby Pregunto Bobby Son muy Tarjetita Necesito una tarjeta De acceso Vale Tarjetita Gente Dios Dios Tío Siempre Se me olvidan Los controles Te lo juro Opale No No tiene sentido La debida Que pierdo Por culpa De los retrasados Estos Retrasados Tío Toma Por culpa De los retrasados Esto es la debida Que pierdo Tío No tiene sentido Tío Y menos mal Que era uno Te ponen Dos aquí Cuidado Te joden Vivo Vale Dios Aquí hay que ir Completamente GG Y overpowered Joder Es que no Haga tu money Tío ¿Qué queréis Que yo le haga Tío Tío Es que Ellos Siempre te ven Me toca eso Los cojones Ellos Siempre te ven Tío Me toca eso Los huebits Estoy muerto Eh Gente No puedo hacer Uy No puedo hacer Nada Tío Es que Qué manera Hay para que Detectarles Tío Pegarles Cuerpo a cuerpo Pero si le pegas Cuerpo a cuerpo Te la juegas A que te peguen Ellos Vale Si haces La de la escapada En el culo Bobby Te he dado En el culo De verdad En el culo Te he dado Tío No Mierda Es que le Hostia Mil O sea Me ha dado Lo mismo Matar a ese Que 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 Pillarle Al otro ¿Sabes? Vale Tengo Una bala De escopeta Gratis En cuanto Abra la puerta Escopedazo No me lo creo No te lo crees Ni tú Ni tú Te lo crees Tío Me toca Me toca Los cojones Esto De verdad Te lo juro Y se va corriendo Por ahí Es que Estos enemigos Ay por Dios No te lo crees Ni tú Madre mía Que enemigos ¿Cómo que Sin munición Pedazo de cabrón Madre de Dios Tío O sea Es que La de munición Que me están Haciendo Gastar Estos retrasados Tío Madre mía Tío Sin munición De pistola O sea Que vamos Jodidos Ahora mismo No Por el agua Tienes que ir Por el agua Tal Ya ya Si Muy fácil Decirlo Pero luego Estos virotes Son completamente Inútiles Para estos Tío O sea Si ya darles Es complicado Imagínate con esto Jeringa Que me enchufo Ya Me enchufo Pero ya Tarjetita Me piro Eso sí Te dan Mil pavos Te dan Mil pavos Te dan Mil pavos Hay que matarles Si o si Si o si Les matas Tío Tres tiros De escopeta Que barbarie Tío Me parece Una barbarie Tío Tres tiros De escopeta Como son invisibles Darles en la cabeza Es muy complicado ¿Sabes? Eso sí Lo que me estoy Hinchando 7700 Es que ¿Sabes qué te digo? Que voy a aprovechar El bug Nivel Ah no Porque he bajado ¿No? Putada Si no aprovechaba El bug Me iba otra vez A la sala Del espejo Me mejoraba Y volvía Hombre Hombre que no Hombre que no Venga Poppy Hoy va Otra vez El 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 Casper Tú Otra vez El Casper Casper Pero tranquilo Solo tres Tú Solo me dan Tres balitas El Casper Solo me deja Tres balas Y quiere que le siga Tío Yo sinceramente No lo entiendo No hay nada Vuelvo a girar Y no hay nada Opa Este es Leslie De pequeño ¿No? Vale Si pilla eso Y pilla lo otro Igual esto es como La teoría Para crear Al otro Que puede Tretransportarse Está en tu mente Hace no sé qué Hace no sé cuánto ¿Sabes lo que te digo? Vale Esto es de viejo Esto realmente No sería Lo que es Sería de aquí Que es niño Aquí Imagino ¿No? Aquí está haciendo ya Las pruebas Que estaba haciendo Antes Y luego Ahí ya es de viejo Vale Empezamos por el niño El niño Es un poco Bobby No te voy a mentir Vale Hay que hacer esto ¿No? Venga Hostia Espérate Espérate ¿Cuál era? O la flor Vale La flor Es para la mente Y lo otro Es decir O le mato O le perdono La flor Va Tócate los huevos Mira Sinceramente Yo creo Que elijas Lo que elijas Elijas Lo que elijas Creo que le mataba Sí o sí Y tienes que hacerlo Con todos Para que Para que te deje pasar Yo creo Para hacerte como El culpable ¿Sabes? Ajá Ajá Entiendo Este tío Que está hablando Es el malo ¿No? Es el Casper Yo creo Tiene toda la pinta De que es el Casper Este O sea Es elegir Por elegir No Sin más Vaya Vale Aquí también Habría esto No Aquí había Aquí había esto Sin más Y ahora El último El abuelo El abuelo Nota de las instalaciones subterráneas Miente A su propio hijo Carne de su Carne Me mata Se ha ido A un lugar mejor Hipócrita de mierda Será falso Sé la verdad Le conozco como si lo hubiera parido Quiere castigarme otra vez Nunca le gustó que estuviésemos Tan unidos Y cree que puede usarlo en mi contra Se cree que soy un gilipollas Laura no está muerta No tengo ni idea de lo que acabo de leer Pero bueno Engranaje o engranaje En cruz O no En cruz Por el amor de Jesusito O sea Me estás diciendo Que en las otras dos He elegido bien Pero en esa no En serio Esto no es una broma ¿No? O sea En todas Las habitaciones Podría haber muerto Y he elegido bien En todas En serio ¿Cómo puedo yo Ser una persona Tan potente? ¿Cómo puedo serlo? O sea Es que es alucinante Lo bueno que soy Es alucinante Simplemente O sea He acertado Dos de tres Porque soy simplemente Muy bueno Es así Es así Es así Soy muy bueno Y ya está Pero es que aquí ¿Cómo te enteras De algo? ¿Cómo te enteras De algo aquí? Es que en todo caso Está lleno de cruces Esto, tío Lo que vas a pensar Es que es la cruz ¿Sabes? Ah No, mira Vale, vale, vale Vale, vale Vale Y la planta También estaba en la pared Es verdad Y el otro símbolo Creo que no Y aquí he elegido Con la coleta Y la coleta Está ahí Vale, vale, vale Era fácil de hacer Realmente Opa, opa Oye, manazas Qué rayada, ¿no? Este juego va al extremo Me encanta Todas las manazas En la puerta Lo que cuesta Limpiarlos O luego Tócate los huevos Ojo Leslie O Leslie No sé por qué he dicho Leslie Por la cara Joseph Buah Este tío Menos mal Que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro Que bien Completamente loco Estás ¿Me has traído aquí? Exactamente Leslie ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? Sí, mira ¿Puedes oír eso? Eh, bueno Todos estamos mal Yo entiendo que tú No tienes dos dedos de frente Pero eso Eso de base Entonces tampoco te preocupe mucho Vale Se viene la sección De aguantar al capullo Se viene El tío es un inspector Debería de saber defenderse Pero Me da a mí Me da a mí Que no 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 Bobby Que no No ves que no Bobby Vale La recargación Eso es Nada Tacaño Sí 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 Vale Sabe coger el arma Cuidado Vale Mira No me has visto Vieja No me has visto Vale Opa Yo me he pasado El Metal Gear Básicamente Sin detectarme La gente Entonces Lo siento mucho En temas de ser Sneaky Sneaky Los Batman Me han enseñado No Cabrones Vale Se viene Momento Granadita De la guapa Vale Se viene Momento Granado Granado Eso es Qué buena Qué buena Tío Joder De verdad Es que A veces me da Hasta cosa Tío A veces me da Hasta cosa Ser tan bueno Tío He dado A todos Con esa granada Tío Y ahora Leslie Termina el trabajo Si le apetece Estás Oye Leslie Tus disparos Hacen daño Pregunto Y lo digo Seriamente Dispara Dispara Opale Opale Qué bueno eres Leslie ¿Por qué le llamo Leslie? No tengo ni idea Qué bueno eres Joseph Qué bueno eres Eres muy bueno Joseph Muy bueno Vale Esos mil Creo que han sido De parte de todos ¿No? En general Porque mil Por un Por un random Como que no suele ser ¿No? Vale Habría sido mejor Con esto Pero bueno Da igual Vale Pero que no te levantes Bobby Que no ves Que no Bobby Joseph Revíntale Revíntale ¿Joseph? Pero compi Métale algún tiro ¿No? Eso es Eso es Otro más Otro más Vamos Eso es Muy buena ¿Otro? Sigue 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 Qué buena Qué buena Qué buena Ay Va Joseph Está bien enseñado Está bien enseñado El cabrón Está chetado De cojones No sé Porque dejo Que el dispare Y ya está Sería inteligente Tirar por aquí La mierda La mierda Del bote Pero bueno Sería bastante Inteligent Vale Ya empezamos Con contraseñas Parece bastante Sofisticada ¿Por qué habrán colocado Una bomba así? ¿Crees que podemos Pasar por ahí? Atrás A ver si puedo Desactivarla Puedes ¿No? GG Joder Qué fácil Joder Qué fácil Tú Me cago En 10 Uy El Casper Creía que era Algo electrónico Opa El Joseph Está chunga la cosa José Pardo José Pardo Para ya Hostia El tío Tiene Flow Wesker Así elegante Con las gafas Y corte de pelo En vez de rubio moreno Después de Connery Pensé No sé Qué me ha pasado No me encuentro bien Pero Venga Vámonos de aquí En este lugar Pasa algo raro Sí Sebastián Castellanos En acción Joseph Como me muerdas el tobillo Te comes un talonazo Tú verás Hostia No está subiendo todavía El Joseph O sea Es un poquito Bobby Es un poquito Bobby A base de bien Vale Sí Sí Sube Pero a su ritmo Claro Sube Pero al chaval Tampoco le pidas mucho Porque está empezando ¿Sabes? Vale Entonces tampoco le pides Eh Joseph Chato Quédate un momento por aquí ¿Vale? Vámonos de aquí Lo sabía Se le ha olvidado Eh Sí Tu gracia Mira Pumba En fin Es lo que hay 11.200 Puedo mejorar Lo del impacto crítico De la pistola No sé si me renta Ir full a esto ya O más esto Es que esto es tan útil Tío Porque no he parado De encontrar munición Que no puedo coger Por esto ¿Sabes? Y jeringuillas Tío Eh Voy a ir a lo seguro Munición de pistola Y jeringuillas Jeringuillas Es al máximo Sin duda Es muy buena idea Granada de momento No Si hago esto 4.000 Tengo No 500 500 7.000 10.000 Vale Esto nada Y de pistola Más También Granada Tengo lo de 1.000 Lo cual No está mal Pero prefiero Ahorrármelo Sinceramente Me ahorro Ese 1.000 Y Me lo mejoro En munición 10.000 Vale Cuando llegue a 10.000 Ya está jodida La cosa Sería ya Pistola Escopeta Aquí Aquí mejoraré Escopeta Ya 10.000 Es mucho Si me pides 10.000 De momento Nada Ya pide 10.000 He mejorado La capacidad Cargador De pistola Y la de la Jeringuilla Vale No tengo Llave No No tengo Llave No tengo Nada Eh Vale Voy a guardar Porque este juego Es un juego Así Antiguo Y tal Vamos a guardar Venga Vamos Vale Jeringuillas Al máximo Es que la salud Lo que te digo Aguanto muchos golpes Si que es verdad Que Los bosses Me quitan Muchísima vida Pero Sinceramente Si no me van A guansotear Me van a dejar A muy poquita vida Y Voy a tener que gastar Un montón de jeringuillas Casi que mejor Que me mate Y empezamos Luego otra vez Sabes Ojo Mira eh La que le gusta Y si la sacan Se muere Vale Vale entiendo Si me dan a elegir Salvo a la pava ¿Por qué? Porque El pavo Sé Que está contagiado Eh no Gracias Pero no El pavo Sé que está contagiado Es decir No me va a venir bien Que me mate De repente ¿Sabes? Vale Espérate un momento Bobby Joder ¿Cómo ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que gaste esto Así tío? Vale ¿Por qué estoy gastando esto? Porque mira Ahora ya pues Sí que me renta ¿Otro más? Joder Cuando se ponen A lo modo Loco roco Tío No Vale Buena No me ha dado el toque ¿No? Al toque mi rey Vale Hostia tío Vale Bobbis Me refiero ya ¿O qué? No Mierda Ah mía Estaba vivo ¿Cómo que dinamita Hijo de la grande Pazo cabrón No me lo creo Tío O sea Voy a disparar Con todas las armas Y ninguna Está recargada Pero ¿Qué mierda De juego es este Tío? Ay por Jesús Tío Que ninguna arma Está recargada Pero tú eres retrasado ¿Qué te pasa? Va que es una sección Facilísima ¿Cómo he podido palmar Contra el del aire a mitad Tío? De verdad ¿Por qué cuando no quiero Saltar la escena? Por Dios Y cuando quiero No me deja ¿Sabes? Venga Bobby Déjate de tonterías Anda Y se cansa Hay castellanos Español Tenías que ser Mira tú Muy fácil Uno menos Otro menos Muy fácil Muy fácil Otra menos Otro menos Muy fácil Muy fácil Haces así Y hace spam Joder Y no he dado a nadie Vale Si van a por este pavo Me renta un montón ¿Eh? Vale Vale Bobby No te hagas el loco Tío De verdad te lo digo Tío O sea No te hagas el que no No te hagas el que no Es difícil Y tal No me rayes Tío Cuidado Tienen dinamita Eh Hola dinamita Hola Explota o no Cabrón tú Pero que hago Pero que toca hacer No entiendo Sebastián Están encima Joder Pedazo de Bobby Pedazos de Bobby Voy 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 Vale Hostia Que encima Te lanzan dinamita Los cabrones Vale Mira el cabrón De la dinamita Eh Joder El cabrón Este como corre También ¿No? Vale Voy a por este Joder Joder macho Me cago en la hostia Tío ¿Quieres irte a tomar Por saco de una vez? ¿Quieres irte a tomar Por saco Hombre Oye Ya O que Cuidado Tienen dinamita Pero que pesados Son estos pavos Te lo digo en serio Tío Que te den por saco Viejo de mierda Te den por saco Ya ¿No? Eh La pava La pava ¿Como que se acercan Más? Pero Pero esto es broma ¿No? Pero ¿Cuándo se acaba esto? Igual hay que Es que igual hay que Hacer aquí algo Directamente Ah no Igual no ¡Hostia! Espérate ¡Opa! ¿Y este tío Sigue con vida? Pero Pero ¿Qué clase de broma Es esta? Buah Estos me van a dar Solo 200 Cabro La pava Va a morir Y yo aquí Recolectando Pues como todo Buen samaritano ¿No? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Dios Real Hoy por Otra vez lo mismo Joder Joder Entre el otro Retrasado Que no para De pegarle tiros Eso es Una pregunta Ya está Que no se acaba Esta mierda Que no se acaba Esta mierda Madre De Dios ¿Ya? Necesita ayuda Si por los pelos Pero me da Mi que Que ir por aquí ¿No? Vamos Bobby Vamos Tío estamos Tontos ¿Cómo entro Por aquí? Ah Solo ir A verlo Ya está Se está muriendo Vamos a verlo Que sí Pero que No te lo crees Ni tú Que está por ahí Abajo Pero bueno Ya está abierta Vale 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 Bobis Acabo de matar A 500 Pavos O sea Te lo digo En serio Vámonos De aquí La que me ha jugado Ahí Oye Oye Pero esto es una broma Que tengo que ir Hasta Narnia Me cago en 10 Hasta Narnia Mira el panel Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas ¿No? Sí A ver dime Pon la de arriba En el 22 Y la de abajo En el 5 Parece que lo he dicho Al azar En el 5 Y si no sale Pues que se ahoga Uy va Como no A la mierda Y vuelva a estar Solito Solito Vale Tendré que tirarme por ahí Pero antes Obviamente Voy a explorarlo Todo De pies De cabo A rabo Voy a explorarlo Absolutamente Todo Y para ello No os preocupéis Zombies Me voy a tomar Mi tiempo Matándoos A todos No os preocupéis Voy a mataros A todos Una llavecita Que bien Creo que hay una llave Que me he saltado Porque al principio Del juego Vi una mierda De estas Un ángel De estos Lo destruí Lo rompí Pero luego No pillé la llave O sea No pillé ninguna llave Vamos Aquí antes había zombies Si abres Y los matas A todos ¿Qué pasa? Nada ¿Te dan las gracias El juego? Vale Vale Hombre Las cajas Las rompo Las rompo Que flipa Las rompo Vale Vale 10 balas 10 balas De pistola Es que creo que Por tener Mejorada La capacidad Cargador Ahora te dan Más balas Que antes Creo Para que no Aguanta Para que no No te mejores Eso Y luego Te sigan Dando Dos balas Para que La aproveches Un poquito Ni que sea Vale 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 Me queda un poquito De Caquita De la buena Por aquí La buena Hacha El hacha Es básicamente Una kill Es una kill De gratis Me meto Una Te curan Muy poco Deberían De curarte Más Tío Tengo que Tengo que Mejorarme Más Lo de las Jeringuillas No sé Cuánto Vale Una mejora Pero Hay que Hacerlo Hay que Pilarse Ni que sea Una Lo de las Cerillas No lo voy a Mejorar Nunca Me encuentro 25.000 Cerillas Por todas Partes Y de momento No las estoy Usando Casi nada Así que Para hacerle Algún lío Para matar A varios De un toque Así Pero De vez en Cuando ¿Sabes? No creo que me haga daño No Y GG Wellplay Vamos Me encanta Porque el tío Se tira Igual hay 200 metros Y los comalleros Se han matado Y Da igual Me tiro Me tiro De esa altura De esa pared De ahí Caerte hasta aquí Te parte las piernas Como mínimo Pero bueno Tampoco soy Voy a ser yo Quien Quien toque los huevos Ah que encima No hay nada ¿Hola? ¿Estamos de broma? Esta raja Estaba aquí Antes No sé No sé Willyrex No sé Willyrex No preguntes No preguntes tanto Willyrex Porque No tengo ni idea Tío La vida del francotirador Tío Es Es un tiro de precisión Tens otro Tío Es que no hay más Va Las 87 piezas De construcción Que tengo No me están sirviendo Para nada Pero bueno Para Nauda De Nauda Pero bueno Eh Puedo ir por aquí A lo Si puedo Si puedo Si Y balitas Claro que si Vale Por aquí hay Más de esto Y me dejo Algo más No Vamos Vamos Bobby Vamos Eh Mira Igual si está muriendo Tu compañero Pero oye Siempre hay tiempo Para explorar Siempre O sea No Por un minutito Que esté ahí Solito más No pasa nada No pasa nada Aguanta Aguanta Bobby Aguanta Venga Bobby Aguanta Ven Ven Ahí Pero espera Un poquito Eh Pa Bobby Eso es Mira Recargas Pillas Bacteriófago Haces como que te va a dar No te da Das para atrás Le revienta la cabeza Eso es Otro tiro Y adiós Muy buena Coges un poquito De sustancia Eso es Vas Vas Pa'lante Ves Que hay Dos gordos Bueno Entonces Que haces Hacer un poquito La guarrindonga ¿No? Mira Esto es Bastante Easy Para tu Para tu Tiplen Y para tu Ay No me lo creo Pero Bobby Por favor Ero Por favor El primer mensaje Ya estamos con la frente Pero vamos a ver Si mides 1,50 Por favor Mides 1,50 Con 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 Mira Jeringa Jeringa ¿Por qué uso Tantas Y tan exagerado? Porque me da igual Realmente Sebastián Ah Tuma Opa Bobby Opa Bobby Uy Por Dios Pero como soy tan Bu Es que Solo tiros a la cabeza Solo tiros a la cabeza Ah Que no me han dejado Nada En serio No me han dejado Nada Los cabrones Cuando antes Si me han dejado En serio Que cabrón Que cabrón Elero Viene al chat Me dice Frentón Y se pira Tú Una hostia Te metía Un guantazo Me cago En la hostia Vale Recargo Muy bien Estaba En la esquina Tocándose Los cojones Tocándose Los cojones Parece que la puerta Está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman Pueda pasar por debajo Y abrirla Desde el otro lado Contamos contigo Bien Dios Que fuerza Vaya fuerza Sigamos así Dale Dale Bobby Dale Si 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 Tengo tres Una Pim pam Loco roco Pim pam Lucurru Vámonos De la normal De la normal Gracias Vale 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 Es que encima Estamos tan Estamos tan locos Que esta peña Y si está en mi cabeza Que esta que La pava La pava Esa Es un boss Es un boss Vale Y va a estar Todo el rato Puff Loco roco Loco roco Tocando los huevos Todo el rato Otro diario Detective Sebastián Castellanos Y mira Hanson Nos encantaría Que nos acompañarais Para celebrar Nuestra boda El sábado 17 de septiembre De 2005 A las 12 y media Hotel Teberanda Crimson Después de la ceremonia Apre una recepción Un poquito falso esto ¿No? Vale Antes de venir por aquí Es que creo que 5000 Hay bastantes Mejoras Que valen 5000 Tío Si pudiese Si me diéseis La oportunidad La oportunidad Que merezco Bueno Hemos aprendido Que en este juego No se va corriendo Porque si Está bien No había nada ¿No? Bueno Vale Lo dicho Pillamos esto Muy bien Nos da completamente igual Muy bien Venga Que si Tío Que si Que se ha arrojado Un cristal Tío Venga Dios Cara mierda Que eres un cara mierda Hombre Vale Imagino que para avanzar Será por ahí Con lo cual Aquí abajo Simplemente Será el secundario Vale Vale Era el de la derecha Hostia Pero Pero como me guío yo así Mira que hijo de puta Mira que hijo de puta ¿Qué pasa o qué? ¿Eh? ¿Qué cara mierda? ¿Qué cara mierda? Me hace la trampa Y se pira luego Tú Vamos hombre Lo que me faltaba Tú Vale Estoy justo aquí Oh Eso es lo que quería yo Vale Vale ya tengo 5.000 Y un poquito más Incluso Estamos tontos ¿Cómo? ¿Cómo quieres que pare eso yo? Tío No me jodas Tío Oye Hay tropecientos mil Tipos de virotes O sea Me raya Me raya Que haya tantos Tipos de virotes Macho Hay que ser Flash ¿O cómo? Nada Otra no Porque de hecho Igual me mejoro Lo que me curan Las jeringuillas No lo sé La verdad Vale Volvemos Ahora sí que sí Buah Yo Yo Jesús Está conmigo Jesús Está conmigo No haber muerto Ahí Jesús Está Conmigo Y ya está También te digo Me suena Que tengo Una llave ¿No? Me quiere sonar muy fuerte Armas Capacidad Puedo mejorar Impacto no Aquí Ni capacidad Ni impacto Reserva De escopeta De jeringuilla Está al máximo Vale Sería Munición De escopeta O tirar Por recuperación De jeringuilla Que vale 5000 Munición De escopeta Es demasiado Importante Y la siguiente 6000 Va a ser también Aquí ¿Hago granada O qué? Es que solo son 1000 Tengo 1000 Tal Solo son 1000 Pero al final Cuidado ¿Sabes? 4 granadas Está bien Yo creo Más de 4 Mejor ahorrar Yo creo Tengo una llave Creo Le roba un beso Por la cara Estamos en el GTA 5 Online En roleplay Pedazo de calvo No me engañas Esta es bastante calvo Tengo una Vale Mira Esta va a ser La buena Lo presiento La primera Lo presiento Exactamente Exactamente Y de 5000 Oye Yo Yo es que nací Con el don De ser el mejor No hay más Ya está Unos nacen Con el don De ser feos Ojo Fernando Cabrera Paciente huido Del hospital Psiquiátrico Bacon Está muy enfermo Y necesita Supervisión Constante Este no sé Quién es Tío No sé Y ma Bueno No Del puzzle No creo Vale Otros 5000 Creo que va a ser Escopeta A full Nivel 4 Y nivel 4 Esto de momento Se va a quedar así Esto de momento Está bien así Vale Aquí de momento En reserva GG Worldplay Agonía GG Worldplay Armas Esto 5000 Lo puedo mejorar Otra vez Y 9000 De momento Nada Y este 7000 Y 10.000 Cuidadito Iré luego a físicas Es decir Mejoro esto 5000 Y luego en física Salud Y tal Igual La suerte Que tienen Mira Mira Aero De verdad La envidia es muy mala Sabes O sea No hay más Ahí estamos Vale Voy muy chetado Solo me falta igual Más munición Para aprovechar De pistola No De escopeta Igual Para aprovechar Lo que estoy mejorando Sabes Vale Por aquí Vamos Bobby Que no das miedo Tú sabes Que miedo No das Vale Las luces Lo ven Entiendo Luces Mal Entiendo Luces Si que lo ven Se esconden O que Vete a tomar Por saco Tío En serio O sea Te hago la trampa De De Jesus Quintus Y pasas No me ha visto No me ha visto Simplemente ¿Viste ya Silent Hill The Swords Message? No ¿Esto que era una película O un juego? Es el trailer de un juego ¿No? Algo así No, no lo vi No lo vi Opa Vale Eso sirve de advertencia Para que tengas cuidado Punto Creo que era un poco mierda ¿No? El Silent Hill Lo que tengo entendido Yo vi el trailer Del remake Ese que van a hacer Que no sé si es ese Al que te refieres Igual es ese No sé Pero sí que se veía Como un Resident Evil Pero peor Sí La verdad que sí Vale Bobby Bobby Pero déjame Un momentito Chilling ¿No? ¿O qué? Déjame un momentito Chilling ¿No? Me pregunto ¿Un momentito Chilling ¿Me dejas? Los cuervos Los cabrones ¿Dónde está? El cuervecito No me jodas Que se le han llevado Los cuervos Tú ¿Se le han llevado Los cuervos? Hostia En serio El nuevo Silent Hill Ah Vale 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 Pero es el remake O es el nuevo Que van a hacer Porque yo solo he visto El remake Ya está No he visto más Tú eres un pedazo De cabrón Tío Opa 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 Que bueno que soy Que bueno que soy Na No le he visto Nanay Vale Entiendo Si es la mítica De que Va a aparecer En los cadáveres Que es hasta ahora Donde ha aparecido Ay listilla Que tú te crees Que yo soy aquí El más Bobby Pero no Listilla No listilla No Ven aquí Lisa Ven aquí Que hay que enseñarte A ti Hay que enseñarte Porque no sabes Hay que enseñarte Ven Ven aquí Te digo Me quemo vivo Porque puedo Ya está No hay más Porque puedo Ya está Me quemo vivo Para demostrarte Que soy más fuerte Que tú No hay más Venga Lisa Yo de mi Entra Shilling Vale Hacemos la excursión Si quieres La excursión Tranquila No pasa nada Vale Yo Recuerda Estoy aquí Simplemente Para ayudarte Yo estamos Todos los Shilling Que tú quieras Vale Ven acá Para acá Uy va No puedo yo Ser tan bueno ¿No? ¿Es en serio Esto? No 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 Vale Lo que yo entiendo 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 Lo que tengo que hacer Es quemar Todos los cadáveres Para que la pava No le quede otra Que aparecer Ahí abajo En el Subsuelo Y matarse 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 A lo bien Matarse ¿Sabes? ¿Sabes lo que es Matarse? Lisa Déjame recargar Vale Que me tienes un poquito Artito Ya Que me tienes un poquito Artito Lisa No te canses Cabrón Te va a dar Te mata De una ¿No? De una De una Vale Te mata De una Te mata De una La lisa Tío Vale Entiendo Lo que hay que hacer Es muy fácil Tienes que quemar To To Lo cadáver To ¿Sabes lo que es To? Pues eso To Tu lo que mató Lo que mató ¿Vale? Tu lo que mató Y cuando la ha quemado To Ya si Eso hablamos ¿No? Venga Muy bien Lo que tú digas Un poquito De purasado Eso es Quemas un poquito Eso es No hace falta correr O sea La tía esta Respeta bastante Me cago en la hostia La tía esta Respeta bastante O sea Cuando está cansado Tal A veces te da Un poquito por atrás A algunos les gusta A mí no La verdad Entonces es muy simple Simplemente Vienes por aquí Das una vueltecita Al mapa Vale Aquí queda uno Lisa Lisa Tienes uno aquí Lisa Lisa Tienes uno ahí Lisa Vale Y ya está ¿No? Lisa Ya está ¿No? Lisa Adiós Pásatelo muy bien Venga Pásatelo bien Eso es Ya está ¿No? Oye No te hagas Que sí que te gusta Oye Ero Por favor Cuidadito ¿Quedaba Yuno? Ay por Dios La Lisa Hay la Lisa Que le gusta Cómo le gusta La Lisa Dar por atrás Cómo le gusta Te gusta demasiado ¿Eh Lisa? Mi pregunta es Mira la Lisa No es lista Ni nada ¿Eh? Salta Ay no salta Porque es cobarde Ahora sí Hasta luego Lisa Ha sido un placer Quémate las veces Que quieras Esta cita Se acabó Ya lo siento Es lo que hay No hay más No hay más Lisa No hay más No me has caído bien No me has invitado A cenar Encima me has obligado A pagar a mí O sea Lisa Estás un poco anticuada Sinceramente Estás un poco anticuada La verdad Hay que Remodelarse un poquito Ah que la he matado ya En serio 8000 8000 No sé No sé Tío No sé Tío No sé Al final El gym Se va notando Te viene un boss Así Difícil No sé qué Te lo ventilas En dos segundos O sea Y ya está Vaya Es lo que tiene No es fácil Tal Te lo ventilas En dos segundos Y no hay más Y tranquilo No estoy alterado Ni nada Vaya Vale La Lisa afuera Así que Para adelante ¿Cuántas tengo? 9100 No me creo Que ya me haya cargado A Lisa Te lo juro O sea No sé Lo he hecho tan fácil Que no No sé Uh Lore Se viene momento Lore Opa Opa Era este Era el Casper De cognición social Y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad De estímulos externos y patrones de adaptación Eres tú lo que llevo buscando todos estos años Y en mis propias narices Increíble No estoy equivocado Este es Compatible Hostia Ha sonado como el generador de Dead by Daylight Cuando se arregla Oye Casper Casper Pero déjame saquear el Joder Todo esto por no aprovechar el momento Tío Por estar atendiendo Ah no Oh cabrón Filo de puta Filo de puta Mira no corráis que no ¿Me entiendes? No corráis que no me vais a llegar O sea no Lo siento No vayáis de De no Que no ¿Cómo corren tío? ¿Pero qué? ¿Eres Bobby o algo? ¿Qué eres Bobby o...? ¿Quieres otro? ¿No ves que no tío? ¿Oye? ¿Por qué aguantan 25 tiros? Pregunto ¿Por qué aguantan 27 tiros? Otro tiro más en la cabeza Otro tiro más en la cabeza Otro tiro más Pero esto es una broma tío No me jodas Que esto no hay que hacerlo No me jodas O sea Hay que hacer Hay que matarles a Sibir No me jodas ahora Pero que no se muere tío Tío Es cosa mía Se están regenerando tío Y estoy gastando Toda la munición No sé que tengo que hacer tío Estoy gastando Toda la munición Tío Voy a matarme Va Que me maten Recupero toda la munición Y ya luego volvemos No tiene sentido tío Que turbio ese juego Si Un poquito La verdad Un poquito Vale Me matan Recupero la munición Recupero la muni muni Igual hay que disparar A sus cadenas O algo El cerebro Está arriba Pero arriba No creo Que haya que disparar Estos saltan Para arriba No hay que accionar Esto Ni nada La cadena Tampoco Entonces Que cojones Hay que hacer Tío Me dan Cinco De pistola Vale He de irme Por ahí Es eso Tengo que pirarme Por aquí No Tampoco Hay que hacer algo Que no sé Lo que es Si es que Hay que pensar un poquito Hay que pensar un poquito Gente No se tira Este Hay que pensar un poquito Hay que pensar un poquito Muy fácil Muy fácil Fá Cil Muy fácil Molto fácil Molto fácil Un poquito la peinación La peineación La peineación Los doctores ¿No? Ya Esto tiene toda la pinta De que no es una pesadilla De que es la realidad Dice Dice que lo estoy viendo Como Lo estoy viendo Como una pesadilla Pero Yo soy uno De los que están En las incubadoras En las bañeras Se has metido No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Umpa-lumpa Se hunde la iglesia Se hunde el suelo De una iglesia No hay heridos Los testigos aseguran Que es un milagro Se trata del mayor escándalo De la historia De la iglesia El suelo De la iglesia De Cedar Hill Cedar Hill En serio Se ha hundido Durante las obras De reforma Un feligrés Ha declarado Que es un milagro Que no haya heridos Bueno Sinceramente No me pude importar Menos ¿Y esto qué? Fotografías Pero ¿Y qué? No entiendo Una iglesia El suelo No, por favor No me teletransportes ahí No quiero ir ahora ahí Uy, la mano La manita del señor No, por favor No, quería antes Hacer esto, tío Quería antes Ver lo de los mejoras No me jodas, tío Por ser gilipollas Hola Vale Pensaba que me iba A teletransportar Una sillita Gracias Pero no lo quiero Eh Eduardo Espérate un poquito ¿Vale? Venga Uy, casi Espérate un poquito Eduardo Que te meto Venga, el bicho Venga Eh, sí El miedo No, la verdad Que no conozco el miedo Uy Ah, esto es donde No me dejaba entrar ¿Me dejas? Me dejan hacerlo En medio del caos Uy, qué bueno Es este juego En medio del caos Tú Vale Aquí hemos dicho Que no Esto ya está Y esto paso Esto no Vale Y la pistola Impacto crítico O capacidad de cargador Capacidad de cargador 4, 3 Y 3 y 3 Y ya luego en físicas Un poquito de salud Y... Esto no puedo Son 5.000 esto Salud 100% Duración de sprint Está bien Pero no es necesaria Diría más Recuperación de jeringuilla Que son 5.000 Y salud otros 5.000 En armas Son 10.000 Paso Y 9.000 Paso 7.000 y 10.000 También paso Y aquí 10.000 y 15.000 Paso Vale Ahora Esta Y esta 5.000 Y 5.000 Chile Completamente Relajado Tranquilo Me viene un monstruo Le meto un tirago Entre ceja y ceja No me importa A ver El monstruo El monstruo Ven aquí Uy No puedo guardar Que raro Ah Que puedo entrar Bueno Esta es mi celda Realmente Eh Si Cucarachas Está bien Todo muy normal Se está alejando Se está acercando solo Hasta luego Va Por aquí Por aquí nada Por aquí nada El miedo Repito No conozco el miedo No hay miedo No conozco el miedo No hay más A oscuras Yo No sé Lo que es El miedo Entonces Como no lo sé Hostia tú Mi tío Paco Hostia Paco Tú Mi tío Paco Tenía toda la cara De Paco Marea un poco Lo de la cámara Que esté tan cerca Que se ponga eso así Marea un poquito O sea Paquito el chocolatero Mareas un poquito Ah Leslie es este Eso es Tío Sebastián Sí Sebastián El mismo Sebastián Aquí estoy A de la vuelta Seguimos Yo lo siento Si queréis ver A alguien Cagado Que se asuste Todo el rato Que Como se dice Que Sus reacciones Sean ultra exageradas Yo lo siento Tío Yo Os brindo Sinceridad Os brindo Valentía Os brindo Determinación No puedo Asustarme Lo siento Mucho Tío El día de mañana Jugaremos Algún juego Que dé miedo De verdad No como este No me voy a asustar Ya os lo digo Tío Ya os lo digo Ya os lo digo El miedo No existe Tío Es un videojuego Son cosas ficticias Como me va a dar miedo Miedo me da Ir por la calle A las 5 de la mañana Perderme De noche Sin luz Muy lejos de casa Y que me salten 4 matones con navaja Y me maten Eso da miedo Pero un monstruo Un monstruo En un videojuego Por favor Por favor Un poco de por favor Vale Aquí arriba Podré tirarle La botellita Joder Gastando balas En serio O O Una bala A la mierda ¿Por qué? Así soy yo Si no Si no brillaría Imagino Esta sección O sea No he jugado al juego Pero si que he visto gameplay Y tal Aunque hace mucho Que me vi el wall drug O sea La historia completa Pero encima Lo vi con vegeta Me acuerdo Me acuerdo De que lo vi con vegeta Toma Ostia El tema Es que no me acuerdo De todo Vale Hay cosas que me acuerdo Y hay cosas que no Como he visto que esa caja se rompe Será que el tiro lo he metido mal Pero si que se rompe la caja Básicamente Así que voy a volver a ir Le meto un tiro bien pegado esta vez Así de cerca Eso es O sea Básicamente Jesús Ve que voy tan fuerte Que dice Malgasta un tiro Va Cabrón Malgasta un tiro Y le he dado A la A la cuerda Para que se caiga la caja En vez de a la propia caja Joder Como se cansa este pavo Mira Cinco balas He recuperado todas Y he ganado Jeringuilla Y balas de escopeta Me parece bien Tiritos Vamos 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 Tengo la garganta Para el arrastre De verdad Tiene la skin De Wesker Pero con pelo negro Te lo juro Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto a Kidman? No De repente He aparecido aquí Habré Perdido el sentido O me habré convertido Me da igual Veo cuanto pueda Tira con la nuca Vaya Adentro Vamos Bobby Es tu especialidad La escalera La escalera La tiras Y no pueden subir Pero nada Tú pensar lo justito Vale Entiendo Realmente digo Ellos se queman Pero bueno Justo ahí No se van a quemar Vale Mierda Bobby Tranqui Tranqui Bobby Tranqui Tranqui Bobby Lo 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 Dos Menos Pillo Pillo Yo pillo De todo Tío Yo pillar Yo pillo De todo Tío Esta vieja Ha muerto De un tiro Abajo Opa Bobby Te has manchado Un poquito Vale Pero nada La mancha De sangre Se va Con Con el tiempo Ya lo has visto Cierto Ah Que vienen Vale Entiendo Que vienen De montones ¿No? ¿Cómo va esto? ¡Bumba! Yo ¿Quién me ha pegado? Me cago en la hostia Qué malo que soy Tú Qué malo que soy Tú Hombre Estás que yo no cojo Esto Vaya Estás Que yo no cojo Esto Vamos Yo cojo Esto Cojo El hacha Cojo Esto Con mis Dos huevos Cojo Esto Y me Piro No te Canses Bueno Los zombies Están un poco Matados Los zombies Un poco Matados No me han Dado ahí Mira Uso Jeringa Las tengo Al máximo He pescado así Y me están dando Ahora que flipas ¿Sabes? Buah Y si te quedas Allí arriba Matando a todos Claro Te quedas sin munición Y tal Pero Vale Escopeta Escopeta Uso Muy easy No Cerca No Tres tontos Pues están cerca Tío No me gusta Que están cerca Vale Eso es Eso es Joder Que bueno soy Tío Ahí está Un poquito Eso es Recogemos un poquito Pillamos esto El hacha El hacha De momento GG Wellplayed Si si Voy 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 Venga Bobby Venga Eso es Completamente GG Wellplayed Eso es GG Wellplayed Yo te lo juro Tío Yo te lo juro Tío Bobby ¿Va cuándo? Estoy aquí Matando A un ejército Entero ¿Tú va cuándo? Yo por preguntar Tampoco es que quiera Molestar Pero hombre Estaría bien Que a tu compi Le dijeras Le dieras Resultados Estaría bien Yo creo Ay no Mira Felota A morir Hombre Venga A morir Venga Venga A morir Sebastián 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 Tío Granada Y mato A todos Es que Creo que No me van a dar Nada Tío Porque si Si Supiera Que si Que me van a dar Porque Yo que se Imagínate Cada zombie Te da mínimo 100 O 50 Lo haría Una granada Bien tirada En un pasillo Te hinchas Vale Esto de aquí No será lo que creo que es Si Si Fusil De precisión Vale Precisión Virote A los lados Porque no voy a usarlos Mucho Sinceramente Un espejo Porque tengo 4100 Que no me sirven Para espejo Me enchufo Un poquito Porque a este tío Le gusta Otra cosa no Pero enchufarse Le gusta Quítate la granada Por dios Vale Se viene Un momento De exploración Que quieres Que te diga Tío Ay Me han visto El Bobby Bobby Me ha visto Tío Oye Bobby Kotic Hoy va Bobby Kotic Que tiraco Que te he metido Vale Aquí hay que ir Un poquito Chilling O sea Un poquito Bueno Sin armar Mucho Jaleo Así Un poquito Con flow Caribeño A lo Metal y Arsolid Mira ¿Os gusta El Batman Arkham? Esto es Gameplay Promedio De Batman Arkham Pero no subas Para arriba Cabrón No subas Me la juego Bof Bof Vale Ahora voy a decidir Ir para arriba Hay que explorarlo Todo antes de avanzar Pero todo No te puedes dejar Nada Eh no No hay No hay No hay game O sea No hay game Eh lo siento mucho No hay game Te ha tocado En una lobby Con el que es el mejor Lo siento mucho Tu partida de Fortnite Está estropeada Por culpa de que Te ha tocado contra mi Tío Yo lo siento Sé que es chungo Y tal Pero es que es lo que hay Este tío me va a descubrir Porque no me puedo mover De aquí Pero Pero igual Se va para allá ¿No? Buah Son novio y novia ¿Eh? Que filo de puta Hostia Es que les partes Con el hacha Hola Bobby No te lo crees Ni tú Te he metido Un hachazo Antes yo Tío Loki Iba a decir Por atrás Casi Se ha resistido Un poquito Le iba a dar Un poquito Pélvicamente Pero No ha querido Vale Lo de abajo Listo Eso de ahí Listo Por abajo No he podido Entrar Hostia Aquí hay birotes Para matar Un clavo Ah pero Que no me dejan Pillarlos Por lo que veo Ay que te cae Rodolfo Rodolfo Por favor Miran de pisas Miran de pisas Tío Mira Un cabronazo Y el tío No la activa No te lo crees Ni tú No te crees Ni tú Que el tío No la activa De verdad Se va Se va así Que pasa Opa Que te puedo decir Talento natural Es que no Talento natural No Yo no estoy Haciendo magia A cheetah A cheetah Uy a cheetah Uy a cheetah Que lo falla La doble La doble La doble La doble Tío Que le voy a hacer Yo tío Que le voy a hacer Yo Que tremendo Cabrón Opa No hay nada que hacer Si no acabamos Con las demás armas Vale Este tío va a subir Para arriba No No entiendo Que suba Que suba Sube Sube Venga Sube Venga Bobby Es del arma Venga Sal Venga Sal ya Está tímido Y está tímido Ahí no me has dado Pero bueno Todo lo tuyo Hostia El pavo este También te lo digo ¿No? Mira 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 El king ping El king ping Hoy va el pavo este Está todo fuerte Mata a 5 enemigos Con una antorcha Manda un logro Muy bien El king ping se la sabe Gente Gente ¿Para cuándo Un reto? ¿Para cuándo vais a suponer un reto? Porque mira tío ¿Para cuándo tío? ¿Para cuándo? Un reto ¿Para cuándo? Mira Algo así Lleno Espera Pam pam Y ya está Otra vez a tope Creo que el bobby ese Es el El Johnson O como se llame Es suficiente ya ¿No? O sea Yo no lo necesito yo ¿No? Le pega un hachazo Que lo revienta Yo creo ¿No? Ay Por favor Bobby Es en serio Tengo que subir yo En serio Ay La doble Que me acabo de hacer Necesito ayuda Un momento Un momento Un momento Ahí Ahora sí Eso está Y ya está Curamos un poquito Absolvemos un poquito Ah Que viene Patata ¿Quién te ha dado aquí El permiso De darme una patada? ¿Quién? ¿Cara que eso? ¿Quién? ¿Eh? Mira Johnson Como te pille El de la motosierra Te juro que eres Un inútil ¿Quieres ponerte cerca Mío Que estoy en Mira me ha dado Pero es que si no No tenía giro Si no No tenía dirección ¿Sabes? Entonces al final Había que sacrificarse Serán infinitos Probablemente Si no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Se han abierto Estas puertas Joder Vale Por ahí adelante No he explorado Por aquí Lo he explorado todo Vale Vale Perce 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 Vale El matado este Viene por aquí Te ayudo un poquito Venga Dale Bobby Ha elegido ya No entiendo Vale Por aquí no hay nada Todo eso Está explorado ya Falta Eso de ahí adelante Y esta de aquí Entiendo A ver Bobby Sal ya Anda Sal ya Bobby Gothic Sal Sal Bobby Sal Bobby Sal Ya está Tío Ya está No intentes Porque no Recargamos Aquí Más munición De De escopeta Tío O sea Están con la Esco Que lo flipas Ero Di la verdad Estás flipando Con lo bueno que soy Di la verdad Ero Di la verdad Di la verdad La verdad La verdad Y nada más Que la verdad Por favor Por favor Que alguien me pare Te lo digo en serio Tío Vale Queda un hueco todavía Entonces no lo entiendo Yo por aquí Ya he ido Antes Ahí hay más munición Como la pillo Vale He visto Virotes Y he visto ¿Qué haces? Munición de escopeta Creo Pero eso Antes Vale Vale Pero no puede Recuperar el virote Vale Por ahí He bajado Creo que no Vale Pillo virotes Por ahí A que mueren Tienes solos Ay 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 Pazuato Mira 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 Que bonito Por favor Casi Casi Me sale Me voy a curar Porque si me muero ahora Y pierdo todo, tío Me voy a enfadar Si muero ahora y pierdo todo Me voy a enfadar Una pregunta ¿Va a salir ese tío o qué? Estos son infinitos O sea, puedo estar así hasta mañana Mierda, vale, espera Hay que hacer lo que hay que hacer ¿Qué es? Hacer así ¿Qué es? Hacer así Ah, espérate, que simplemente hacer esto en serio No, no No, no, no Hay que ir a algún sitio Y activar otra palanca O sea, soy muy bueno Aprovechando Absurden de todos los recursos Pero Llega un momento que ya El juego mismo te dice Mira, Bobby Mira, Bobby, está loco Si quieres dejarte ser Y me he dejado esto aquí Tan potente Te lo agradecería Hostia, ¿está esto? Loco roco Loco roco Loco roco Te quitas Métele un hachazo Métele un hachazo Yo no voy a hacer nada Métele hachazo Hachazo Pártele por la mitad El subnormal que me ha pegado Hachazo Hachazo Eso es ¿Otro más? Dale, Bobby, dale Otro Seguimos No te ha matado Otro Vamos Y el tío comprobando la bala, ¿sabes? Eso es Te curamos un poquito y ya está No pasa nada Hombre, lo que no puede ser es que Esté aquí gastando recursos de manera infinita Lo siento, pero no Queda una Queda esa de ahí y ya está Tengo nueve mil ya prácticamente Pues no sé, tío Solo me queda venir por aquí arriba Y hacer un poquito el fantasma Porque si no, no Eso es Mieres por aquí Te ha dicho un poquito el crack ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios mío! ¿Qué le hago yo a esto? El no fallar Ni un solo tiro de sniper Ni uno solo ¿Qué le hago yo con esto, tío? Algo me dice que eso era opcional, ¿eh? Eliges una, eliges la otra Y creo que he elegido el bueno, ¿eh? Porque he elegido el que tenía tres Tres Dos cofres Y luego una caja para romper Que también tenía cosas El otro probablemente Probable Seguramente Tendría un enemigo La verdad Venga, Bobby Tú y yo nos conocemos Nos conocemos lo suficiente Como para saber Que me vas a dar por saco Pero bien ¿Vale? Ya nos conocemos, Bobby Ya nos conocemos Nos conocemos, Bobby Mira, ¿sabes qué te digo? Que creo Es que virote Esto es como un boss Entonces No le voy a explotar La cabeza de repente Entonces como la pieza Tire poco daño No me renta Hasta tantas balas Eso es Un poquito, un poquito Ya está Un roce, un roce No te enfades, tío Un roce, un roce Ya está Un roce ¡No! Ya está, mina Vale, mira Como ahora me haga Volver a hacer Absolutamente todo Cierro directo Instantáneamente Vale Menos mal Este tío Es un one shot En cuanto te pilla Te mata 100% No creo que puedas Aguantar el golpe De motosierra No creo Es que no quiero gastar Escopeta, tío Escopeta no quiero gastar Porque Tiene pinta De que me va a dejar Sin balas el cabrón Prefiero gastarme Todos los virotes Que tenga Que me da igual La ballesta No la voy a utilizar mucho Más que para bosses Cuando tenga munición Reventarles Y ya está, tío Ah, no No te mata Un poquito rar de peso Por encima no le doy Encima no le doy Ahí le he dado, ¿no? Ceguera no le hace nada Eléctrica no creo, ¿no? Escopeta Pues escopeta Queremos escopeta Pues escopeta Venga Venga Escopeta Moví, moví Madre mía Lo que ha aguantado ¿Cuánto me da? Yo digo que 5000 Es lo que hay Es lo que hay Justo Vale Ha aguantado Tres virotes De los normales Dos explosivos Uno eléctrico Y ¿Qué han sido? Tres tirotes Escopeta Aguantado Pero lo que no sé Es que representa ¿Representa que el tío ese No es que sea inmortal Sino que El Casper Lo revive Cuando quiere Y ya está ¿O es que son varios? Porque tienen exactamente El mismo diseño ¿Sabes? Tienen el mismo diseño No sé 14.200 Diario de Sebastián Castellanos 17 de mayo de 2006 Han pasado 8 meses Desde que Mira y yo Nos casamos Y tú Pequeña Lili Eres el resultado De nuestro amor ¿Qué ganas tengo De que pasen estos 2 meses Para conocerte? Aunque debo admitir Que estoy asustado En mi trabajo Me enfrento A infinitos peligros Pero A saber A saber que pronto Seré padre Me da verdadero pavor No sé por qué he dicho A saber Es saber Sin más Pero bueno En fin Soy disléxico Y ya está Te prometo que te amaré Y te protegeré Con todo mi ser Mientras esté En este mundo Emprenderé Esta nueva etapa De mi vida Del mismo modo Que emprendo Todas las tareas Importantes Con muchas ganas Y el deseo De hacerlo Lo mejor que pueda Quiero que sepas Que tu madre y yo Ya te queremos Y tenemos Muchas ganas De que llegues A este mundo A veces Es tan duro ¿Por qué leo Todos los diarios? Porque seguramente Te están dando Una información Que para entender El lore del juego Y para entender La historia Tan misteriosa Del juego Quizás No sé si tanto Como necesario Pero sí como para Entenderlo todo mejor Más en profundidad Por eso lo leo En este tipo De juegos Suele pasar eso Que hay mucho lore Mucho misterio Que no está revelado ¿Tengo llave? No Ahora sí que puedo correr Aquí nunca he podido correr Yo creo Ahora sí me deja Pedazo de Bobby 14.200 Que me da Para algo tocho O para mucho De lo normal Mira me da Pasaluz Y jeringuilla Y me quedarían Todavía 4.200 Lo voy a hacer O esto a tope ya Esto casi Claro Fusil de precisión También Es que el sniper Lo voy a utilizar Muy poquito Yo no soy nada De sniper Entonces de momento Este lo dejo Lo dejo en vano Lo dejo como sin Sin pensar en él De momento Daño por fuego Imagino que si vas Build full ballesta Será muy buena Pero te quedas Sin virotes Y que La pistola Siempre vas a tener munición Siempre te va a munición De pistola O sea no Daño de momento Nada Capacidad cargada Son 10.000 Esto 9.000 7.000 10.000 No me renta Yo creo Voy a ir a por la salud Salud Y jeringuilla 100% De impacto Crítico O sea que lo matas Al instante Mejorado al máximo Wow Mejor esto Yo creo Es que solo Son 10 de vida Es muy poquita vida Esto es muy importante 10.000 Y 9.000 Vale Ahora mismo Nos paramos aquí Y seguimos Con lo de Mira Voy a mejorar Spring Mejor Spring Va Aquí paramos Ahora seguimos Con armas Escopate y pistola Vale 7.000 Este Este es el siguiente Este Y luego Y luego este 9.000 Eso es 7.000 Y luego 9.000 Hemos mejorado Salud Lo que nos cura La jeringuilla Y el sprint Que dura un segundo más Bastante bien Vale Cuando acabe este capítulo Rajadita buena Rajadita buena Rajadita buena O sea Que me habré dejado Coleccionables Seguro que sí Pero No voy full Trayhard Me da igual Me lo he pasado ya Igual en el capítulo Queda un poquito Todavía Tampoco es en lo largo Que es el juego O sea que ¿De quién vas a rajar? Eh Reija Pues empezando Por el más calvo De todos De ti Básicamente Tengo dos Jeringas Vale Poquito a poquito ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo Alguien está jugando Con nosotros Hombre Y te has contado La carac Oye Bobby Te meto un puñetazo Que te reviento Contrólate Aguanta No queda mucho Toma Vale Bobby Seguimos Esto es muy Resident Evil 4 Castillo tal y cual Aunque esto Es Hasta luego Se acabó Si es que este tío Es subnormal Tengo un pelo hermoso Si Reija Si Si Lo sabemos Reija Lo sabemos Yo sé Ay Oye no Es una broma esto ¿No? Ah Que van a ejecutarle Y por qué ¿Por qué se supone Que tengo que parar esto? Uy la colateral No he podido Con colateral Tío Ojo Ojo la ejecución 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 De aquí a cuenca Era colateral Eso Eso era un colateral Más racha de UAV No el de respuesta No El bueno El UAV normal Era un colateral Era un colateral Eso Más luego La mítica De la torretilla El centinela Lo pones en medio De un pasillo Incluso una esquina Pa que dé A un pasillo Y al otro O lo que sea Completamente setado Apunta automático Y llegó el P10 Eres mala gente Oye Reija Por favor Mala gente yo Tendría Que lo Que lo Que lo dice hasta él Solo es cuestión De tiempo Esto es mejor Pero Pero por qué lo para Pero qué haces Por qué lo para En algún momento Se va a transformar Me va a pegar Un bocado En la oreja derecha A lo Mike Tyson Y qué hago yo Luego sin oído No puede ser Hombre Mira como los zombies Sepan Caminar por la tablilla Es que tío En vez de tirar la tabla Lo que hacen es irse Es que Que hijos de la tremenda Barruoca A ver un poquito Encima cúbreme Encima con la chulería Encima con la chulería Sabes O sea No La chulería No cúbreme Ya está Ah vale Cuidado Cuidado He avisado Qué pedazo de Bobby Tío Bobby Mira El tema No molestar Tú te lo sabes O no te lo sabes Porque bastante tengo Con tus colegas Los No mira A mí No me va eso de caer Mira Sinceramente Que me mate Sinceramente Mátate 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 Zombie Mátame 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 Adiós Adiós mundo cruel Mátate 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 Porque me han gastado como 50 tiros de pistola O sea, me ha dado mucha vergüenza ajena eso Oh, y se ha muerto solo Vale Joder, soy muy bueno, tío Es que soy muy fucking bueno, tío Es que soy muy fucking bueno, tío Joder Soy muy fucking bueno, tío Así sí El karma existe Tío, que no me han dejado pillar una mierda, tío ¿Pero? Rija Si el karma existe Ven y dímelo en persona Si te atreves ¿Vale? Solo si te atreves, eh No, tampoco Estoy Sí Vale 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 Ja, 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 ja Ja, 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 jaero Ja, 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 ja Mira, como pegas un tiro ahí, desinstalo el juego Granadas, me dan bastantes granadas Vale, tiene pinta de ser por aquí, ¿no? Así que... Por calvo, burlense de Dante por calvo Mira, Ero, estoy deseando el día que vaya algún... Estoy deseando ser famoso Solo para ir a algún evento a Latinoamérica o algo Y partirte la cara en cuanto te vea, tío ¡Oh! Pero en cuanto te vea, ¿eh? Solo por eso, ¿eh? Nada más Pero yo te lo digo con cariño Yo te lo digo con el cariño De mi mano Es un cariño calentito Sí, ajá Ojalá, ya, lo sé Pero también era muy religioso Un creyente Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible Ya está Los desgraciados, los canallas, los rectos A todos se los llevó la iglesia Va de intensito el Casper, ¿eh? Con sus promesas de salvación y vida eterna No podía prometer nada que no pudiese Vivo en Latinoamérica ¿Crees que puedes intimidarme, tú? Qué bueno, tío Joder, tío Qué hijo de puta Tú te las sabes todas, ¿no? Qué hijo de puta, tío Estáis completamente locos, ¿eh? Yo no sé cómo he dado con vosotros, pero... Estáis locos, tío Pero locos, ¿eh? La cabeza no... No la tenéis muy bien, ¿no? Yo, sin embargo, mírame Mucho pelo, poca frente Lo que hay, tío Ya empezamos, tío Por no meterle cuatro tiros De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece De la edad media Ya, pero hay electricidad Y ascensores Este lugar no puede ser real Parecen... Recuerdos sueltos No me digas Lo que parece es tu... Nos caemos Te lo digo en serio, Bobby Una fumada de campeonato Sí, 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 reija Esto es una fumada Si Resident Evil Te puede parecer fumada Esto es... Veinte mil veces más Fumada Un juego apropiado para vos No le falta razón Es lo que hay No le falta razón Sí Ya leíste lo de asuntos internos Sabes que no informé sobre ti Porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? A ver, gafotas, tío O hablas o te pego un tiro Yo cuento con que te vayas a tomar por culo ¿No entiendes? Otra pieza ¿Vale? Sí Pone el juego en latino Aquí montamos todas las guerras Que queráis, eh Me suda tres cojones Doblaje en español de España Ya está Vale, ¿cuánto tengo? Cuatro mil quinientos No me da pa' una mierda, tú Toma No me da pa' una mierda, tú Bobby, deja de llorar, anda Exagerada, tío Sagerato, tío Joder Bueno, mira Casi que me renta, eh Encima tienes un fusil por ahí O sea que mira Casi que me renta Que ni pintado, oye Mira lo que he encontrado Parece que funciona Desventaja racial y numérica Tu tío Desventaja ninguna, perdona Yo soy español Ya os he robado muchas veces O sea, no No tengo desventaja ninguna Vaya Vale Me encanta No corras, eh No, no, pa' qué No, no corras No Mira, si les matas tú Sería completamente Jesus, tío Porque yo quiero Ni que sea Solo uno con vida O sea Con que uno esté vivo Los demás muertos, tío Eso es Ahora me das mi mierda Eso es Y me das Eso es ¿Quieres guerra? ¿Quieres que te recuerde Cómo acabó la última vez? Uh Parece que hay Un poquito de Ya Entiendo Un poquito de envidia, ¿no? Ya La envidia es muy mala Se, se, se Yo entiendo el meme de Sáquenme de Latinoamérica Lo entiendo De verdad Lo entiendo Pero Se trata de ser feliz Oye, Bobby ¿Tú que eres el más listo aquí? Hoy va Bueno El amigo tonto, ¿no? El amigo tonto El de siempre El amigo tonto Ahí está El amigo tonto El de siempre Eh, sí Sí, sí Amigo ¿Me dejas o...? Amigo ¿Cómo, cómo? Un poquito a lo así, ¿no? Opa No, no, no Bueno, da igual Da igual Estaba ya muerta Así que da igual Pero Solo 3.500 Eh, eh, eh ¿Hijo de puta? Hijo de puta Este, ¿no? Molaría que si me escondo No me viese Sinceramente Hostia, tío Pero esto Pero esto que locura es El australopithecus Este, tío El australopithecus Este, ¿sabes? La toma por culo, anda Esto es broma, ¿no? Madre mía, tú Tropecin Tropecin O sea, me han gastado Toda la munición De escopeta, tú Otro camino Nos vemos en la estatua Del caballo Ni siquiera ustedes Se quedan con los Soquedos Francia Mira Eh A mí Los términos secundarios Sinceramente Oh, y esto era Una salida, ¿verdad? Esto era un Checkpoint Que Si lo rompía El gigante Hacías un GG Wellplay Es de la hostia Que sí Nota del cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar En la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré Que la sacrifiquen No me sigas Quédate y protege a la familia Volveré con ella Daniel Momento En la casa de antes Había algo de un caballo Vamos a ver qué puse Pero, ¿qué haces tú aquí ahora? Vale, muy bien No avancemos Vale, quiero explorar Por favor No, 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 no Tío No me he acercado Siquiera, cabrón No lo he explorado Todo Pedazo de Pedazo de cabrón Qué pedazo de cabrón No me hables de Francia Que me pongo de mal humor ¿Esto qué es? No sé Tengo 12.500 Una buena cifra Vamos 4-3 4-3 4-3 Podría granada No me renta Tío Granada no me renta Tío Aquí me renta Esperar ya La pistola Sí o sí Va a ser solo Contra enemigos normales Así que Daño no me renta Pero la escopeta Que quieres que te diga Contra voces Esto creo que no sirve Entonces Esto cuidado Si ya te digo Esta y esta No las voy a mejorar Tío Que le den Tío Que le den Escopeta A full Tío A full de daño Y tal y cual Vale Guardamos Hero Mira Cuidadito Vale Cuidadito Solo te digo Cuidadito Ya está Tío Es que eres un pedazo De cabrón Es que A saberla de cosas Que me he dejado Tío Es que ¿Estás bien? No puede ser Me pasa cada 2x3 Son unos cabrones De juego Son unos cabrones Tío No hace falta Que te preocupes Por mi Cada 2x3 Tío Me pasa esta mierda Podré volver a subir Lo dudo Vale A ver Sinceramente Esto es un enemigo Está claro ¿No? O sea Si queréis lo bajo Pero es un enemigo Vaya Eh Rey Los que prefieren Una escopeta Más grande Están intentando Compensar otra cosa Mira Mira Rey Mira Rey Mira Rey No sé como Quieres que te lo explique Pero la escopeta Básicamente Me representa Una escopeta Bien grande Me representa Yo no No te diré por qué Lo dejará De tu imaginación Pero me representa Eso es que te lo puedo decir Virotito Virotito Vale Vale Eh Un botiquín A botiquín No Una de estas Me enchufo Vale 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 Si hago esto ¿Qué pasa? Nada Muy bien No puedo hacer No puedo hacer Que los tres estén levantados Y el siete abajo ¿Por qué? Porque este tío No se levanta La palanca de aquí Está rota ¿Pero cómo que he oído algo? Estamos tontos Pero si es lo que he hecho antes Estamos tontos O sea Me estás diciendo Que antes Habré tardado En darle Y por eso mismo No ha funcionado bien Tú eres un cabrón Tú eres un cabrón De los buenos Tío La de cosas Que me he dejado antes Dime que voy para arriba Y que vuelvo a donde antes Por favor No creo Que por cierto El capítulo No se acaba nunca El siete Está levantado Eso es Era Esa era La única opción Pero es que Eso yo ya Lo había hecho antes Entonces no lo entiendo Lo habría hecho mal O algo No sé Mira los gigantes El amorfo Primera nota Del laborant Primera nota Del laboratorio Del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos A estos dos gemelos huérfanos Han sido Baltizados Y medicados Neun Y su hermano Zen Se recuperaron rápidamente E igual de rápido Comenzó su proceso De aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores De sus patrones De crecimiento Son iguales 12 horas después De administrar El suero Neum 122,4 cm 28 kg Zen 122,4 cm 28,2 kg Esos son iguales Os oleís Lo que viene ahora ¿No? Lo sacaste de chiripa A ver No Yo lo pensé Y lo pensé bien Lo que pasa Es que cuando lo hice Me salió mal Y entonces pensaba Que no era eso No tengo munición Ahora para el perro Me invocan a jugar Ha sido un placer Bueno No te quedas Eres una persona Un poquito Distraída ¿No? Lo entiendo Bueno Hasta otra Ya la siguiente Te quedarás hasta el final Espero Venga Ha sido un placer Fuera coñas Huye el perrito Te vas en la mejor parte También te lo digo Huye el perrito Segunda nota Del laboratorio Del cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan Sobre el sarcófago De piedra Que el dueño Llama altar Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Uuuu Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos Y seis cuerpos El perro guardián De la iglesia Ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos La transformación Prosigue Hoy Ha devorado Ya seis cuerpos Y aún pide más Incluso Ha empezado a tirar De las barras Y a las cadenas No me atrevo a dejar De mirarlo Igual se piensa Que yo soy Otra de sus ofrendas Cuidadito El perro Vendí Mi lealtad De forma muy barata Mira Reyha Yo no sé Los trapicheos Que te traes Pero yo Cuanto más tiempo Estás en el directo Comentando Y hablando Cositas Mejor Lo demás Me da igual Así que Para la próxima Ya sabes Vienes antes Y te quedas Más tiempo No es negociable Ahora Chao O como decimos Aquí en En el País Vasco Agur Vale No recuerdas Nuestro pacto Pero que mala gente Oye Por favor O sea Por favor Si tengo Que recordar Todas Las gilipolleces Que digo En los directos Yo te digo Que termino Loco ¿Puedes abrirla? Yo termino Completamente Loco No No me acuerdo Sinceramente El pacto Igual era Oipa Bueno Eh Si 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 Bueno Un perrito Pequeñito ¿No? Nada El típico Pero el vecino Que se caga En tu Porsche Y luego Vete a decirle algo ¿No? El típico Si teníamos Un pacto La verdad Es que No me acuerdo Yo Te soy sincero Eh Bobby Bueno Buen hostión ¿No? Bueno Buen hostión ¿No? Me como cada hostia Que bueno Que buen hostión ¿No? Eh Bobby Ah Muy bien Voy para un lado Y él va justo Para ese lado Muy bien Oye El virote este Es una basura Tío La ballesta Es una mierda Tío Es una porquería La ballesta Pero de tutania Tú Tía Eh Espera un poquito Tío Espera un poquito Espera un poquito Vale Ya está La hostia Te ha dejado tonto Muy bien Bobby Bobby Creo que es falso Colega Tú tío Es que ¿Cómo puedo? No puedo evitarlo Lo ha lanzado Para arriba Bobby Que no Que no Bobby Que no Que no Bobby Que no Que no Que no ¿No ves que no Bobby? ¿No ves que no Bobby? Que no Que no Toby Que no Que no Toby Que no Joder, me está dando hasta la carne de identidad Eh, ¿el otro tío va a hacer algo? ¿Vas a hacer algo tú? ¿O me pregunto? ¿O solo vas a hacer una carga? Durante el resto del juego Sin munición Sin munición Oye tío Me ha dejado sin munición Y porque tenía un montón de munición Que si no Ah, que encima está vivo el perro Se me han caído las gafas antes Mira chaval Te meto una hostia Te meto una hostión Puto cegato de mierda Cegato de los cojones Por las gafas, ¿sabes? No me toque los huevos, tío Me cago en las gafas Puto cegato Perro, vete a tomar por culo Anda Vete un poco a la mierda, perro Dios Puto Gafotas Tiene que ser El hijo puta Te meto una hostia Es que No le distraes Ni al perro Tío Es que se las sudas Voy a buscar munición Sinceramente Voy a buscar un poquito De muni Hay por aquí muni Un poquito de muni Hay por aquí Joder el perro, tío Me cago en el perro Tío El perro Que loque Reyha Si no lo recuerdas No debo cumplirlo Lo siento A ver, Reyha Espérate que te leo ahora Espérate A ver A ver No pasa nada Ahora vamos a buscar Te lo recuerdo Pero que sepas Que estoy muy ofendida En el primer directo Quedamos en que Si ganabas esa partida De LOL Sería un vivo y recurrente Mira, Reyha Yo solo te digo Que si tú estás muy ofendida Porque a mí se me ha olvidado Ese Ese pacto Yo estoy muy ofendido Porque tú no Tú no lo has cumplido Pero no hoy Sino En el primer directo De Devil Within De este juego A mí no me suena Que tú estuvieras Igual no comentaste Nada en el chat Pero En el primer directo Estuvo Ero Estuvo Jumpli Estuvo Mauxa ¿Mauxa es? Sí, Mauxa Pero tú Como que no estuviste Así que no te hagas ahora La ofendidita Porque Para empezar El que incumplió el pacto Fuiste tú ¿Vale? Nada, tranquila Rajadita de cuello Y seguimos pa'lante No pasa nada Bueno, venga Agur Que te tienes que ir Es muy importante Más que yo Vale Entiendo Bueno Cada uno tiene el suyo Eh, vale Joder, Joseph Todo esto Para unas gafas Ya te digo, eh Es que puto Joseph, tío Es que no tengo munición Tío Estoy completamente canino Tío O sea Y encima el perro Con sus dos cojones No ha muerto Con sus dos huevardos Capítulo 6 Te ponen al perro Pero no ha muerto Con sus dos huevazos 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 Gracias.